Exactamente hoy se están cumpliendo 500 días del sensible fallecimiento del genio de la comedia Roberto Gómez Bolaños. Estuve en Cancún, Quintana Roo, con su viuda Florinda Mesa y me confesó lo que muchos sabían, pero nadie se había atrevido a decir, que ella hace 40 años en realidad anduvo con Carlos Villagrán y saben cómo lo cataloga como el peor error de su vida. Por tu fin de atención, gracias.